La Fiscalía de El Salvador allanó las instalaciones de la Asamblea Legislativa como parte de su diligencia en la investigación por contrataciones irregulares. Esto ocurrió luego de que el sindicato de ese órgano denunció que hay más de mil plazas irregulares en la institución. De acuerdo a ellos, son personas que no se han presentado a trabajar en todo lo que lleva la actual legislatura. Por su parte, el Ministerio Público habló sobre el procedimiento realizado y las pruebas que tienen hasta el momento. Sí, en este momento como Fiscalía General de la República estamos practicando una diligencia de registro acá en la Asamblea Legislativa, específicamente en los gerencios, la Gerencia de Recursos Humanos y también la Gerencia Administrativa Financiera. Hay una orden de registro autorizada por el Quinto de Paz de San Salvador en donde nos autoriza a realizar esta diligencia a fin de incautar documentación, un equipo informático de tracción de información que nos permita obtener elementos de prueba en investigación que estamos realizando. Y desde el momento que hemos tenido conocimiento de que hay posibles irregularidades en el otorgamiento de Plaza Fantamas en la Asamblea Legislativa, hemos abierto el expediente correspondiente, ya hay una investigación en curso y bueno, no solo tenemos eso que ha aparecido en redes sociales, sino que también tenemos declaraciones de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa afirmando de alguna manera que eso ha existido, por lo cual nosotros ya estamos investigando y realizaremos las diligencias que consideremos necesarias para poder encontrar la verdad.